En el día de hoy se pidió una audiencia con el Intendente, bueno, por lo que es de público conocimiento, de que reafirma este pacto, que se reunió con sectores, los mismos sectores que habían pedido declarar a Concordia Provida y por Familia, que el Consejo Deliberante rechazó, y que en el día de ayer se juntaron, se reunieron para reafirmar ese pacto. ¿Por qué crees que justo en este momento se reafirma ese pacto, que más allá de contar con 10 puntos, uno de ellos afirma, digamos, la defensa de la vida desde la concepción y también la familia? Sí, bueno, digamos, de los 10 puntos, como vos bien decís, el punto número 5 es el que plantea, digamos, un modelo de familia y él lo dice ayer, que defienden la vida a partir de la concepción y que defienden las dos vidas. No es ajeno al debate que se está dando en senadores, que se dio en diputados el 13 y el 14, que sacó media sanción, y entendemos que es un mensaje que nos quieren dar a las que estamos en la campaña y que tenemos otro modelo, creemos otro modelo y que apostamos a que eso sea ley.